Desde el año 2019, en el afán de desaparecer todos los fideicomisos que estaban relacionados con las arcas del Estado, el gobierno de López Obrador desapareció el llamado Fondo Minero. El Fondo Minero era un fideicomiso alimentado con un impuesto especial creado en el año 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Impuesto que obligaba a las empresas mineras instaladas en el país a pagar, además de sus impuestos normales, un extra que serviría para hacer obras y mejorar la calidad de vida en los pueblos mineros, donde están ubicadas las grandes minas de México. Pueblos que, dicho sea de paso, han sido explotados históricamente, sacando de debajo de ellos montañas de oro y plata, sin ningún beneficio para ellos o su gente. Las cámaras de Grupo Televisivo Guanajuato documentaron desde el 2018 cómo en la capital, el dinero del Fondo Minero produjo al menos varios caminos y obras de alumbrado público en los pueblos mineros. Sin embargo, ahora ya no llega nada de eso. El gobierno de López Obrador desapareció el fideicomiso del Fondo Minero, y ahora ese dinero se distribuye 85% al sector educativo, 5% a la Secretaría de Economía y 10% al gobierno federal. Y de lo poco que llegaba a los pueblos mineros, ahora ya no llega nada. Al respecto, cuestionamos a la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vásquez, quien a pesar de las evidencias, negó que alguna vez se haya hecho algo con los recursos del Fondo Minero en Guanajuato, y defendió la desaparición del mismo, argumentando los apoyos económicos que envía López Obrador directo a las familias. Es muy importante que no se quitó el Fondo Minero porque lo administraban los municipios con opacidad. Entonces no se puede estar haciendo uso de eso porque los pueblos, yo recorrí en el 18 y 19 acá algunos de los pueblos mineros de Guanajuato, y la gente no tiene nada. Tienen los de enfrente, por ejemplo, acá en Sangre de Cristo. Hice un video que le enojó mucho al señor Navarro, en donde está la calle, una calle muy bonita que hicieron, pero es para un viñedo privado que está enfrente. Y la gente de este lado, o sea, los que sí viven allí, esos no tienen agua, no tienen servicios, no tienen nada, y son los verdaderos pueblos mineros. Entonces es falso. He estado trabajando con diferentes pueblos mineros allá en apoyarles incluso en la regularización de sus tierras, en todos los abusos que las mineras cometen con ellos. Entonces es falso que se usaba para ellos. ¿En qué lo usaban? ¿Quién sabe? Ahora la gente también le está llegando de manera directa a ciertos apoyos. Entonces no pueden los municipios rehuir su responsabilidad en esto. Sin embargo, al preguntarle si hay planes de implementar un programa equivalente para llevar nuevamente obras a los pueblos mineros, la senadora simplemente repitió el discurso del presidente López Obrador al respecto. El impuesto se está cobrando. Lo que no se está haciendo es darles a los presidentes municipales el recurso, porque se lo roban. Ese es el tema, que se lo roban. Entonces se está trabajando a través de Sedatu en los pueblos de manera directa. Entonces pues vamos a ir viendo nada más que hay una gran necesidad. Y el tal fondo minero, mira, llama mucho la atención porque el fondo minero era bastante poco. Era bastante poco lo que llegaba y ellos hacen mucho ruido. Está como las estancias infantiles, como los fideicomisos, tantas cosas que eran sus agujeros negros de corrupción y que ahora dicen que no hay. No hay ese fondo para los presidentes municipales, pero el recurso está para la gente, eso sí. No obstante, por más apoyos que le lleguen a las familias, con ese dinero jamás van a poder pavimentar su calle o poner alumbrado o instalar el drenaje o el agua potable. Obras y acciones que sí se estaban llevando a cabo con el fondo minero, aunque los diputados y senadores de Morena insisten en negarlo. Si le preguntamos a los diputados locales, estamos todavía más perdidos. Ellos ni siquiera tienen este tema en su agenda. Actualmente hay alguna propuesta porque aquí en la capital es muy importante la industria de la minería y los pueblos mineros están verdaderamente abandonados desde hace mucho tiempo. Un pequeño avance se veía con el fondo minero, pero este dinero dejó de llegar. Este año se liberó el último monto que estaba atorado desde el 2018. ¿Hay alguna propuesta ya? ¿Hay algo concreto que se esté manifestando para poder devolver o hacer un nuevo impuesto? Se hablaba hace poco de un impuesto verde que se aplica en otros estados como Zacatecas a la minería para justamente resarcir algo de los daños, de las afectaciones. Se está revisando, se está revisando la manera en que se pueda empezar a trabajar nuevamente. ¿Algo concreto? De momento todavía no. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer. ¡Gracias!